Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix, worldwide, every week Cada semana, nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident, Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. In the mix. Gracias. Gracias. In the mix. Gracias. In the mix. Gracias. In the mix. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No surprise. 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 Gracias por ver el video. 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 In the mix. This is... Metro Live presenta... This is Resident... This is Resident...